Y muy buenas a todos jóvenes y pibitos a ti, soy el canal Master of the Minion desde Conan Exiles Perdonadme que no haya empezado desde la pantalla de inicio del juego, vale, sino que directamente he pasado a la pantalla de personalización Pero es que hay un tiempo de carga hasta que llegamos a este punto que es un poco tediosín, vale, es un poco largo Entonces, bueno, pues directamente he querido empezar desde este punto el vídeo Y bueno, os explico, Conan Exiles, para los que no lo conozcáis, es un juego survival basado en el mundo de Conan Por eso se llama Conan, vale, y el caso es que, bueno, pues lo estuve viendo en su día De hecho el juego lo tengo desde hace un montón, no hace tiempo, me lo recaló Alberto de Rubicon y me dijo Tío, haz una serie con esto, y el caso es que hice un directo, pero no sé si los más veteranos del canal os acordaréis Pero había gente flotando, vale, lo cual no era muy agradable, cara, lo que es un vídeo Para poder hacer algo sensato, vale, el tener esclavos por ahí volando, no era algo que me gustara Así que, bueno, el caso es que lo he estado probando recientemente y he visto que funciona muy, muy requete bien Así que vamos a darle un poco de caña He de reconocer que es la tercera vez que grabo esto, vale, porque, bueno, inicialmente grabé un primer vídeo Pero no me gustó la zona en la que me quedé Grabé un segundo vídeo, pero no me gustaba la calidad que tenía Y esta es la tercera vez que vamos a ello Pero tengo seleccionada una zona que me ha encantado Así que vamos a dar una buena vuelta Y vamos a ir hasta ese sitio Este primer vídeo va a ser un poco ir a buscar ese punto A ver, la raza que me ha gustado a mí son los kitios Pero realmente por lo que estaba viendo da un poco igual la que cojas Así que yo creo que nos vamos a coger un cimerio de cimbrel gordo Aunque no vamos a ver el cimbrel, pero nosotros no lo imaginamos Porque es nuestro personaje Tiene que tener el cimbrel gordo Así que vamos a darle un poco a este Y en cuanto a lo que son la religión Realmente no sé si luego después servirá para algo Una vez que podamos poner el altar y cosas por el estilo, vale Pero quizá esta decoración luz pueda estar bien Lo que pasa es que esto no sé si va a ser un poco más rollo curandero y tal Y como vamos a jugar en online O sea, perdón, en online Vamos a jugar en host local Pues yo creo que quizá el tema de ser bueno con venenos y antídotos Sea una cosa que sea útil, vale No obstante, si somos un cimerio de pro, vale Lo suyo es que nosotros adoráramos a Chrome, vale Así que yo creo que vamos a dejar Chrome Aunque no tiene ninguna especialidad No tiene avatar, no tiene nada Pero da igual El caso es que vamos a coger a este señor Vamos a ponerle un poco de barbucio, vale Porque, hombre Vamos a ver Es lo suyo No hace mucho clipping Bueno, sí, hace clipping Pero tampoco es aceptable Y lo quería pelirrojo for the win, vale Porque como siempre El color de pelo rojo se asociaba así como algo Algo Digamos malo y tal Y todo ese tipo de cosas Hablo de hace muchos años, vale O sea, no de ahora Pues vamos a ponerlo pelirrojillo Vale Porque va a pegar más con el tema de que nos hayan exiliado El tema de la sombra de ojos sí que me mola Pero quizá más marcada Algo así, vale Para que sea en plan No, que es que No es que me haya pintado los ojos Es que me los he restregado durante toda la noche, vale Para que se vea así un poquito En cuanto al rostro sí que tenemos variantes Pero tampoco es que me digan mucho No sé Bueno, quizá esta No sé Me da un poco igual Vamos a ello En cuanto a los rasgos corporales Simplemente podemos modificarlo El tema de la altura de todo eso La desnudez evidentemente la vamos a dejar Máxima Es decir, ninguna Y vamos a completar directamente Para ver que nos ha salido Condenado a muerte y al desilio por estos crímenes Mal uso de la puntuación Destrucción de la propiedad Y mutilación de un guardia Me parece bien Muy limpio, muy limpio, muy limpio Lo de la mutilación del guardia Vamos a ver la intro Algunos ya la habréis visto Perdona La muerte viene rápidamente en los huesos negros Hasta que la fecha intervenga Bueno, está puesto en dificultad media ¿Vale? Tema importante Y está puesto al título de la recogida de recursos No por nada en especial Sino porque es que me apetece poder construir Sin tener que tirarme 27 años ¿Vale? O sea, me apetece recoger recursos Y tener suficiente para poder construir ¿Eso va a hacer que el juego sea muy fácil? Depende No debe No debe porque el juego de por sí Bueno, pues es Tener su gradito de complejidad ¿Vale? ¿Los enemigos vienen a ser poderosos? Voy a quitar el cursor ¿Vale? Que es muy de profesor de Instituto Lo dejaré el cursor ahí en la pantalla ¿Estás fiesto? ¿Mierda? ¿Vale que te cortara? ¿De esa estrella? ¿De dónde te mataré? ¿Por qué no puedo ser así? Estas vidas no se enteran desde tu espina De donde me he provided No se usaban en los enemigos para morir como grünes Así que, sigo de nuevo, maldito hombre. Esta tierra es mi amor, hombre. Estás marcada. No puedes cruzar la venta de gordo usando eso. Podría haber sido más gentil dejarlo en la cruz. Vivir, amor, quemar con la vida, matarte y sobrevivir. Nos reuniremos de nuevo, maldito hombre. Está bastante, bastante gracioso el comienzo este, ¿no? Porque, bueno, es un poco como que te dan un objetivo. El objetivo, a fin de cuentas, es quitarnos el brazalete. Nos lo han dejado ahí un poco como de aquella manera. Pero bueno, es en plan, vas a vivir en estas tierras, hazlo lo mejor que puedas y no te mueras, ¿vale? O sea, es un poco el mensaje que nos ha dado Conan. Porque Conan es una persona que fue doctorado en letras. Fue una persona culta, parca en palabras. Pero que básicamente, por lo que nos vino a decir, fue eso. O sea, no te mueras. Así que vamos a intentar seguir su consejo. Vamos a ver si somos capaces de llegar hasta la zona que me interesa. Y os voy a contar un poquito cómo está esto. A ver, como he intentado hacer dos veces la grabación, ha habido dos sitios a los que he intentado ir. Y evidentemente me he acostumbrado a las mecánicas del juego. Lo cual es muy positivo, porque ahora voy a ir un poquito más a saco a por las cosas que necesito y no voy a titubear demasiado. Digo demasiado, muy entre comillas, ¿vale? Bueno, ya tenemos por aquí a nuestro personaje, ¿vale? Vamos completamente en volondrios, lo cual está bastante bien. Y estamos en la primera zona, la calzada quebrada, que es esta zonita de aquí. Bien, ¿qué es lo que ocurre? En mi primer intento en el directo me quedé como por esta zona porque dije aquí hay agua, hay árboles, hay vida, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un elemento que no hay en esta zona, que es hierro, ¿vale? La siderita que le dicen aquí, que es muy importante. Aparte de carbón, que a la larga nos hará falta también. Y dije, bueno, pues me voy a ir para esta zona de aquí. Segunda grabación. Y dije, por aquí le damos... hace como unos fliqueos. Y es... es el shadow de los buitres. Pero bueno, el caso es que dije, me voy a venir para acá, para esta zonita. Y crea su error, porque tampoco vi ni hierro, ni carbón, ni pollas de vinagre. Así que dije, me voy a venir... ¿Veis? ¿Veis ese fliqueo? Wow, wow, vale, no, soy yo. Soy yo al poner el ratón fuera de lo que es la zona. Ah... Vale, o sea, si pongo el ratón fuera de la zona del mapa, se oscurece. Bueno, el caso es que encontré por aquí una zona que me gustó mucho. Creo que es por aquí exactamente, en esta quebrada, ¿vale? Así que vamos a hacer este primer episodio de recorrido. Mientras que vamos intentando equiparnos y todo eso, pero vamos a intentar buscar esa zona. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente de todo. Bueno, los esqueletos, por mucho que quiera darles, no voy a poder recoger nada. Lo que sí que voy a necesitar es llevarme. Muy importante, ¿vale? Antes de salir, para que no me pase lo que me pasó la otra vez, necesito llevarme agua, ¿vale? Porque en aquella zona, agua poca. Así que vamos a tener que matar algún conejillo o alguna cosa para llevarnos un odre con agua, porque si no, nos vamos a comer tremenda poronga. Por aquí, supuestamente, en el suelo, debería de haber un odre. Eso es una piedra. ¿Vale? Al menos por lo que recuerdo de cuando hice el directo. Porque me lo dijisteis que por aquí había algo, pero no me acuerdo dónde estaba. Así que... Bueno, me han dado... Esos son los logros. Los podéis ver arriba a la derecha. Bueno, son como tareas, ¿no? El capítulo primero, evidentemente, ya lo conseguí completar. Porque el capítulo primero, básicamente, son todas las cosas básicas de comer, escalar, esquivar, saltar y todo ese tipo de cosas. Así que todo eso lo conseguí ya. Sí que es cierto que no todas las que salen ahí son las que puedes hacer. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, pues yo podría hacer la de patear y me la dan, aunque no está arriba. Puedo hacer la de esquivar, me la dan y no está arriba, ¿vale? Porque son cosas que... Bueno, pues un hábido youtuber como yo ya sabe que tiene que hacer. Porque patear y esquivar son cosas que tienes que hacer. Vale. Vamos a... Mirar por aquí. Yo creo que voy a encontrar por los cojones el odre ese. Me da a mí. Llamarme pesimista, si queréis. Vamos a ver. Por aquí unas cuantas ramitas. Ramita, 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 ramita. Vale, vamos a hacernos ropa en breves. Vamos a... A probar suerte con el tema del odre, macho. No tengo ni punita de dónde está. Sé que ahora aquí hay un hombre muerto. Con un murciélago se lo está... Se lo está zampurreando. A base de bien. A ver que recuperemos un poquito. Vale. Vamos a crearnos esto. Vamos a crearnos esto. Vamos a crearnos esto. Más que nada por no ir con un taparrabos que... A ver, no es que me importe. Porque realmente me da igual. Pero sí que es cierto que parece que... Uno, dos y tres. Que... Que estaría bien el tema de taparse un poco lo que viene siendo el hojaldre, ¿sabéis? Más que nada porque se me va a oscurecer la puntita con la arena. Y no me apetece. Venga. Me han dado otro nivel. Por las construcciones que estoy haciendo. Logro el vístete. Más quebrados han asombrado este estómago. Fueron forzados a tomar refugio antes de que el viento se despegara la piel de nuestros ojos. Hay algo en el estómago. Más quebrados. Hemos escuchado el estómago de sus pies fuera de las ruedas. Y sus ruedas se despegando con el viento. Los hombres están asombrados. Los he puesto a trabajar en fabricar armas rudimentarias y torches. De las ruedas cerradas y plantas frutas que dotan este lugar. Tengo todavía que encontrar una hermana que me gusta el fuego. O la cinta de la axa. Vamos a hacernos esto y hacernos esto. Bueno, como veis estamos en un mundito un poquito hostil, ¿vale? O sea, no vamos a decir hostil, hostil. Pero sí que parece que aquí hay cosas que te comen. Entonces, es muy importante lo del tema de llevar un pequeño control ahora al principio. Sobre todo del tiempo, de la comida y de la sed, ¿vale? Porque recién llegados tenemos hambre y sed para aburrir. Vamos a ir comiéndonos los gusanitos esto, ¿vale? Porque yo qué sé. Tiene una especie de obsesión en este juego con lo del tema de comer gusanos. Así que vamos a hacerle caso. Yo no veo el odre por ningún lado, ¿eh? Supuestamente hay un odre, pero... Me gustaría encontrarlo porque así lo lleno y salgo jaspando, ¿sabes? Hacia la zona que quiero. Y no tengo que complicarme tanto la existencia, pero bueno. Vamos a subir un momentito puntos en agilidad. Para poder ir un poquito más rápido. Ya luego después nos preocuparemos por el resto de características, ¿vale? De momento quiero agilidad básicamente para tener un poquito más de resistencia y que podamos... Que podamos hacer un poquito más de distancia. No va a ser muchísimo, pero bueno, un poquito más. Eh... Yo no he encontrado el odre ese. El odre son los padres. Y ya está. Pero supuestamente hay un odre, ¿eh? Lo que no sé dónde. No es por aquí, desde luego. Bueno. Ya hemos llegado al puente destruido. Técnicamente, desde el puente, que ya estamos en esta zona. Ya veis que hemos hecho bastante camino. Tenemos que llegar hasta esta parte de aquí. O sea que... Tenemos que hacer bastante recorrido. Y lo importante, yo creo, entre otras cosas, sería el pensar en hacernos una... Una espada, ¿vale? Para eso tenemos que ir subiendo las dotes y todo eso. Eh... No parece que sea por aquí, ¿no? Donde está... El odre. Vale, pero lo que sé que estoy viendo ahí es un... Bueno, gente que se está peleando ya. ¿Qué vamos a pasar de ellos? ¡Oh, sí! No. ¿Sí o no? ¿He encontrado el odre o qué coño ha sido eso? Ah, no. Joder. ¿Me han dado el logro de beber? ¿Por qué me han dado el logro de beber? Me he bebido una piedra. Bueno. Tenemos que encontrar un conejillo o algo, eh. Importante. No os apliquéis esto un viernes por la noche. Pero necesito piel para eso. Eh... Cuidado porque hay cocodrilos. Y antes de que abandone la zona esta, me gustaría... Enormemente, el tema de... El tema de llevarme... Mira, ahí creo que hay un conejo. No es una larva. Joder, es que las larvas aquí son igual de grandes que los conejos. Me cago en todo. Mira qué puto bicharraco. Bueno. Esto alimentará en algún momento. Así que me lo llevo. Yo sé si entienden con los gusanos en este juego. No sé. A ver, yo entiendo que... A ver que este señor... Se encuentra en un sitio que es hostil. A toda vista. Hay que tener cuidado con esto porque hay unos que tienen el caparazón rojo. Y son los que son agresivos. Vale. Eh... Conejo. 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 Misi, 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 misi. Vale. A ver que descansemos un poco. Ay... Vamos a seguir comiendo. Los gusanos, la verdad que... Alimentar, alimentar. Lo que se dice alimentar, no alimentan. ¿Vale? O sea... Es algo que tenemos que tener en cuenta. He comido otras larvas rechonchas de esas. Que esto sí que parece que alimentan poco. Al menos. Porque como es un gusano gordo... Puto, asco. Nada más que de pensarlo, tío. Bueno, vamos a tener que atravesar alguna zona un poco compleja, eh. O sea que... Vamos a llevarnos esto. Gracias. Dios que se confunden. Son tan gordas que se confunden con las ramas, macho. Las larvas estas. Pero me las voy a llevar porque esto parece que... Que nos va a ayudar para el tema del... Tengo hambre. ¿Vale? Vale. Ahí hay un campamento. Nosotros tenemos que continuar bordeando por aquí. Así que... Vamos a ver como pasamos por aquí por este campamento. Que yo creo que directamente si escalamos por este lado... No vamos a tener problemas. Así que... Vamos a intentar subir. Hemos descubierto el fin del acechador. Y hemos ganado otro nivelillo. Eh... De momento no voy a subir habilidades y todo ese tipo de cosas. Vale. Esto... Es un campamento bastante... Bastante hermoso, eh. Ojo porque me está empezando a dar un poquito de cosica por donde me estoy metiendo. Cada vez hago un camino diferente. Eso sí que... Sí que es cierto. O sea porque una vez me he ido por un lado, otra vez me he ido por otro. Pero... El caso es que me estoy yendo por donde... Que vamos, que esto se llama atravesar. Vale. O sea... Estamos tirando por el camino al medio. Venga. Vamos por aquí. En principio no debería pasarnos nada. Y tenemos que atravesar todo este área. ¡Baja! ¡Ping! Pero vamos, deberíamos de ser capaces de llegar sin problema... Ninguno, ¿vale? O sea... Aquella zona. O al menos eso espero. Vale. Hemos atravesado todo el campamento este. No os preocupéis porque luego después más adelante ya... Ya iremos a partirles la cabeza a la gente. ¡Me cago en mi puta gracia! Que por aquí no puedo ir. Vale. Por ahí arriba tiene que ser. De ahí sale humo. No sé si me agrada que salga humo. ¡Joder! Pensaba yo que iba a ser súper fácil el tema de... De cruzar. Pero... Bueno. Realmente lo que tengo que hacer es cruzar por aquí por medio. Pero no sé si me van a dejar... Escalar tanto, ¿sabéis? Joder, qué pedazo de hostia. Joder, qué pedazo de hostia tú. Bueno, venga. Pues hala. Me quedo aquí a vivir. A ver. Esto de ir de espaldas... No te creas tú que me... Joder, qué pedazo de viaje hay aquí, ¿no? Venga, sube, 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 sube. Me voy a quedar sin estamina. Lo estoy viendo. Efectivamente. La hostia va a ser tibia. Vale, no. No me he hecho nada. No sé si es por el tipo de terreno o qué, pero el caso es que no me he hecho nada. Eh... Bueno, pues vamos a intentar... A ver si puedo escalar... Esto. No. No. Sí puedo, pero no... Pero no voy a poder, ¿vale? Porque esto de aquí evidentemente me está... Me está estorbando. Me cago en... Bueno. Venga. A ver. Esto es un contratiempo menor. Esa rama. Vamos a quitar los bugs que no se reproduzcan. Vale. Eh... Vamos a intentarlo por aquí. Así un poco como... Bueno. Esto tiene una mala pinta que lo flipas, eh. Tiene una mala pinta que lo flipas. Aquí hay mucha peña, tío. Pero tengo que atravesar hacia aquel lado. O sea que... Vale. Opción número dos. Atravesar por medio. Esto es Niki. ¿Qué os parece? ¿Lo intentamos? Lo estoy liando en el primer episodio. No debería estar aquí, eh. O sea... Lo que pasa es que estoy yendo... A donde a mí me interesa. No... No va a ser una buena idea. Vamos a bordearlo, ¿vale? Que tampoco... Yo que sé. Tenemos tiempo de vídeo, eh. No... No pasa nada. Llevamos 18 minutos solamente. Si tenemos en cuenta que este episodio va a ser un poquito más largo. Porque es el primero. Y... Y bueno. Pues hemos perdido tiempo con la creación de personaje y ese tipo de cosas. Vamos por ahí. Y también peña más. No lo sé. Veo un poco de agua. Aprovechando. ¡Buh! Creo que alguien viene. No, no, no. Recupera. Ya está. Bordeado. Ahora nos hacemos aquí la de Spiderman. Y desaparecemos. Y ya está. Habéis visto que es fácil. Bordeado. No me esperaba que hubiera un corte en aquella zona de allí, la verdad. A ver. Recupera. No me esperaba que el corte. Pero bueno. No pasa nada. Porque como veis. Somos... Habidos escaladores. Nacimos entre piedras. Así que no... No hay problema. Vale. El problema lo voy a tener ahora. Para subir esto de aquí. Pero bueno. Creo que... Creo que esta sí que... Sí que me da para escalarla. Lentito pero seguro. Tenemos que llegar hasta aquella zona de allí, ya os digo. O sea, el objetivo de este episodio es solamente llegar. Todo se me está haciendo largo, eh. Se me está haciendo... Que me suelto. Que me suelto, que no llego, eh. A ver. Por aquel lado a lo mejor. Vamos a intentarlo. Agárrate. Ahí. Bien agarrado. Ahí estamos. Vamos. Tiene que tener las uñas este hombre. Lo de cachirulo. Es una broma en comparación con cómo tiene que tener este hombre las uñas. Vale. ¿Para qué está la subida? Vale. Esta subida es la que utilicé la otra vez. Era la que tenía que haber cogido. Era lo más sencillo, ¿vale? Pero... He querido atajar. Y me he pasado atajando. A ver, nos hemos comido una larva rechoncha de esas. No obstante, me va saliendo el aviso de que tengo hambre. No. Aquí había hienas, es verdad. Ya me acuerdo por qué salí corriendo de esta zona. Vale. Tengo que ir hacia aquello allí. Y al final voy sin... Dame tu piel. No. No huyas. No vayas a por mamá. Ven. Ven, ven. Ven. Tú tranquilo. Que no te va a doler. ¿Por qué me he quedado atrancado con una rama? No me jodas. Tú, desgraciado. Vale. Ya he ido a por mamá. He ido a avisar. Con ese ya no me interesa jugar. Vale. Vamos a... A meter un ciervo o algo. Es que me gustaría llevarme agua, la verdad. No os voy a engañar. Hostia, cómo corre el puto bicho. Tú. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Ya tengo piel, creo, suficiente. Tres. Creo que me da para hacer el odre, eh. No. Necesito cinco. Qué pena. Vale. Pues vamos a cargarnos un ciervo. Es que me tengo que llevar agua, eh. O sea... Poca broma. No, 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 no. Vale. Ahí arriba se están comiendo algo. No me apetece subir a mirar qué es. Vamos a intentar esquivar. O no, eh. O sea... Esto está muy duro, está muy duro, eh. Está muy duro. Vámonos. Cómete el peekaboo ese. Déjame. No, no. El peekaboo también se ha enfadado. Pero por qué me quiere comer todo. Venga, corre, 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 corre. Uf. Vale. Déjame. Esto ya lo he vivido, eh. Vale. Para vosotros es una novedad. Para mí es un hecho. Vale. Por ahí está la entrada. Vale. Vamos, 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 vamos. No, no, no. No, no. Madre mía. Como le hago es ese, eh. ¿Os habéis dado cuenta? Soy un mago para él. No existo. Soy un producto de su imaginación. Quita, 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 quita. Bapi. Alimentalo. No, 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 no. Uf. Vale. Venga. Ja, 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 ja. Vale. Ya estamos en la ciudad sin nombre. Estamos a puntito de llegar, eh. Tío, es que no se cansa la hiena esta. Por Dios. Vale. Tenemos que ir hacia aquel lado. No os preocupéis que ya llegamos, eh. Vale. Estamos dando una vuelta al copo ni medio. También os lo digo. Bueno, tampoco una vuelta al copo ni medio, pero sí una vuelta. Me tengo que subir por ahí. Me voy a morder. Adiós, hiena. Sube, sube, que te va a morder los tobillicos. Ahí estamos. Ya está, ya está, ya está. Ya se ha quedado tranquila. Estupendo. Venga. Vamos a subir por aquí. Y nos orientamos de dónde estamos, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos ya en esta parte de aquí. Tenemos que llegar hasta esta parte de aquí atrás. Así que esto es bordear. Como todo lo que llevamos haciendo desde hace un rato. Lo único que tenemos que intentar llegar con... Con un buen estado de ánimo. Y de espíritu y de todo. Vamos a ir por aquí a la derecha. Yo creo que incluso... De momento me podría ir subiendo ya... Estos puntos en agilidad. Simplemente por tener un poquito más de resistencia, ¿sabéis? Que nos aguante un poco más este hombre corriendo. Que ya de por sí aguanta, pero oye. A la larga tendremos que subir muchas de las características, ¿vale? Pero de momento vamos a tener que ir con un poquito de calma. En el sentido de que no podemos gastar puntos en muchas cosas diferentes. Porque tenemos que conseguir llegar hasta los distintos hitos en los que nos dan mejoras. ¿Vale? Comete otra de estas gordas. Que te duele el estómago. Si le doy varias, ¿se alimenta más? Sí, sí, sí. Vale, pues venga, vamos a subirle entonces esto. Y súbele esto. Y así por lo menos en un ratito no nos van a preguntar por lo de la comida. Vale, tenemos que llegar hasta allí. Por aquí fue por donde estuve buscando, que ya encontré hierro. De hecho esto de aquí creo que era ya la primera mena de hierro. Allí adelante había más. O sea que... Esta zona es la zona, amigos. Por aquí sí que sí. A ver, recupero un poco. Y a mirar si me podía hacer algo más, pero evidentemente no. Porque de momento no he aprendido ninguna dote ni de albañilería ni nada de nada, ¿vale? Así que... Tranquilamente. Vamos a llegar a la zona pip. Zona, zona, zona pip. Recupera. Madre mía este muchacho, como se cansa, ¿eh? Ni que estuviera corriendo por mitad del desierto sin agua. Ahora lo que no me acuerdo es si me metí por aquí o por donde me metí. Esa es la parte que me está fallando ahora mismo un poco. Creo que me metí por la segunda, por el segundo cañón, por aquel de allí. Vamos a verlo. Pero vamos, que ya estamos en la zona, ¿eh? O sea, ahora ya es... Sí, que por este cañón de aquí me muero si me meto. Eso de ahí que se ve, como verdecico. No sé si lo veis ahí. Eso es el velo, ¿vale? Si intento atravesar eso, muero instantáneamente. Habla la voz de la experiencia. Bien hecho. Buen salto. Mejor persona. ¿Vale? ¿Veis todo esto de aquí? Todo esto es hierro. O sea, si nosotros nos ponemos ahora por acá, es siderita, ¿vale? La llaman aquí. Pero el caso es que, como los recursos se regeneran... Pues... Está de puta madre porque vamos a poder tener hierro a puertas. Vale, por aquí había un... Un árbol y por aquí fue por donde me metí. Correctísimo. Vale. ¿Cuál es el objetivo, aparte de quitarnos el brazalete? Conseguir esclavos, ¿vale? Es uno de esos juegos en los que... En los que está muy bien desarrollado en ese punto. Porque... Tienes una rueda. Una rueda del dolor, que la llaman. Y, básicamente, pues es una rueda en la que pones a girar a los esclavos. Hasta que desarrollan un síndrome de estocolmo suficiente. Como para ya servirte sin necesidad de tener que... Que tenerlos ahí azotados y cosas por decirlo. Así que... Nuestro objetivo principal es ese. Conseguir esclavos, ¿vale? No... No hay que liarse, no hay que... No hay que buscar más cosas. Más que eso. Vale, por aquí estaban los rinocerontes. Que esperemos que... Bueno, iba a decir, esperemos que no me vean. Y que no me vean. Miau. Miau no me va a ver. Escorpión... Hacia allá. Ya estamos casi en el sitio, eh. O sea que... No os preocupéis. Que vamos a tener una zonita aquí. Tope de guapa. Serán el cuerno de los rinocerontes. De esto... Me pasó el otro día igual. Me enteré después de ver los rinocerontes. Y fue como... No jodas. No jodas que por aquí hay rinocerontes. Si uno casi me mata. Hace dos segundos. Todo esto no lo... No lo voy a picar ahora de momento, ¿vale? Porque... Es tontería. Ya vendremos a por ello. Bueno, esto en concreto es piedra. Y piedra plateada. O sea... Estos son menas de plata, tío. Pues esto si no me lo tengo que llevar. La piedra plateada esta. De buen rollo. Vale. Y aquí abajito va a ser donde vamos a hacer nuestra casita. Y ahora... Os explico donde... No. He entrado en combate. ¿Por qué he entrado en combate? Vale. Porque viene un puto escorpión a por mí. Adiós. No quiero jugar contigo. Esto es carbón. Esto de aquí. Lo cual denota zona divertida, ¿vale? O sea... Tenemos un montonazo de recursos por aquí. Que fue lo que... Lo que me gustó principalmente. De la zona esta. Y... Allí va a ser donde nos vamos a hacer la casa. Porque ya veis que por aquí tenemos árboles. Y por aquí hacia arriba... Creo que se llegaba a la zona donde... Donde hay agua. ¿Vale? La podéis ver por aquí que hay como un oasis. O sea que... Que vamos, que estamos en todo lo nuestro. Yo creo que hasta incluso deberíamos hacernos la casa... Más aquí. Porque la otra vez la hice... Allí. ¿Vale? En los vídeos estos que os digo que no me gustó la calidad con la que salieron. Así que... Lo deseché. Vale. Aquel es agresivo, eh. O sea... Cuidado con aquel. Pero bueno. Podemos empezar ya a picar por aquí. Y realmente... Eh... Ya lo que voy a hacer va a ser... Empezar por aquí con el tema este. Para poner simplemente un suelo. Que va a ser la primera piedra de nuestro hogar. Vale. Vamos a venirnos aquí a dotes. Aprendiz al banil. Desbloqueamos. Y ahora ya podemos construir... Un cimiento. Eh... 35 y 5. Venga, vamos a ello. Vamos a quitar el árbol entero. No hay problema. Y... Creamos 8 del tirón. 8 del tirón. Así sí. Vale. Como veis... El tema de la construcción... Va a estar muy bien. Porque vamos a poder hacer un montonazo de cosas. Porque realmente... Hay material de sobra. Entonces... Lo que vamos a hacer va a ser... Ponerlo... Eh... Como el suelo está en cuesta... Vamos a intentar construir de aquí... Hacia allá. No, tío. No me lo pongas directamente, cabrón. A ver... Ya me la he liado. Ya me la he liado. A ver... Desmonta esto. A ver... Ajustemos altura, please. Ahí. Vale. Para tenerlo... Relativamente alto. Esto es lo más alto que lo puedo poner. Ahora mismo. Así que tal que así. Ahí. 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 A ver si me dejan. Creo que no me dejan por la altura, precisamente. Pero bueno, no pasa nada porque podemos construir hacia este lado, ¿vale? O sea que... Que no... No... No va a ser un problema. El tema ese. Vamos a coger de aquí. Vamos a seguir haciendo. Otro aquí. Y otro tal que aquí. Vale. Mi idea... Es construir... En plan... En plan basto, ¿eh? O sea, quiero... Quiero hacer... Una señal de fortaleza. Así que no pasa nada si esto de aquí nos queda... Eh... De esta manera. Y luego después tenemos que empezar a tirar hacia arriba o hacia abajo. Lo que queramos hacer, ¿vale? O sea, a partir de aquí es ya... Eh... Eh... Lo que queramos hacer. Porque... Eh... Vamos a tener acceso a todos los recursos. Yo os digo. Lo único que me falta es lo del tema del agua. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Estamos bastante bien de set. O sea que no... No va a ser un problema inmediato. Pero vamos a tener que empezar, bueno, pues a cocinar venados y cosas por el estilo. Pero todo eso va a ser una tarea para el DAE del futuro. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.